Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube hoy quiero enseñaros que les he hecho de comer, como llevo más o menos la temporada y enseñaros con unos pichones, es decir, primero, mirad, aquí tengo los machitos, mirad, que macho más fino, otro machito, campeón de Cataluña, aquí está comiendo y su guañerita que esté refrescado, mirad una hembra, otra hembra, otra hembra, mira todo lo que tenga a ti que tiene huevo o estampanace, mirad, 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 mirad allí, allí, allí. Buenas paras, en fin, y ahora quiero enseñaros lo que se alimenta, con qué lo alimento y cómo está saliendo la suma de los pajaritos, mirad, lo veis, otra que está comiendo ahí, mirad, por la mañana, yo me levanto y lo primero que le hago, su germinado, su germinado, y como siempre le he hecho un poquito de aciflux para la micosis, para que no tenga hongo ni nada por la semilla, con lo limpio, lo cuago muy bien que ya lo explicaré y le pongo estos, sin doré, son germinados sin doré, después le pongo sus frutitas, mirad, todo lo que tengan, todo lo que tengan, toda la pareja y toda la que tenga, aquí ya tiene su manzanita, su col blanca, algo tienen, para qué, para que no contenga lo menor caroteno posible, y de doré, lo voy a estar comiendo, mirad, que le caigan un poquito de manzana, después, ¿qué le añado?, ¿qué le añado?, el sustituto germinado, que yo utilizo el sustituto este de aquí, para que lo veáis, el sustituto este, que es muy, muy, pero que es muy bueno, si quieres ya en futuros vídeos pondré como hago mis sustitutos germinados, le añado proteínas, obviamente, proteínas, porque le añado, mira, tenemos otras tres clases de proteínas, ¿por qué?, porque esto viene muy bajo de proteínas, mirad, proteína viene un 16%, a ver, las cosas como son muy buenas, se lo comen muy bien, pero un 16%, muy poco, para mí, le añado yo, dos o tres cucharadas soperas, por cada bol que hago yo, de cualquiera de estos tres productos, los tres son buenos, son proteínas buenas, y no dan doré, no dan doré, lo importante, después, el gris, gris blanco, obviamente, y después, esto ha sido lo que ha salvado a los pichones, esto, esto, esto en especial, mirad, esta es lo que es, papa blanca, papa blanca, mirad, a ver si estos dadores, y este es el que voy a utilizar como inventante también, mirad, esto es blanco, 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 muy bueno, se lo comen muy bien, esta es la pasta, como digo yo, bueno, bonita y barata, vale, quiero recordar, 5 kilos, 12,95, 12,95, y mirad, mirad, está también, esta es la legacy, os lo digo de verdad, pero mirad, y yo no digo que no tenga, que la utilice, la utilice también, pero mirad, esta es la legacy, mirad, esta es la papa blanca, mira como se nota lo que es el toste, aunque no te creas, son pequeños factores que lo que nos hace es estropear los pájaros, no, no, pero yo tengo que decir que los pájaros los tengo muy, pero que muy, que muy, muy bien, ahora enseñaré las plumas de los pájaros, que le ha añadido esta pasta, obviamente también le ha añadido proteína, porque esta está baja de proteína, tiene un 16% de proteína, igual que, y esto le ha añadido yo, por cada kilo de, por cada kilo de pasta, 50 gramos, 50 gramos, de cualquier de esas 3 proteínas, más los prebióticos, más probióticos, que ya hablaré de los postbióticos, prebióticos, antibióticos, más adelante, ahora mismo no, no interesa, el prebiótico, estas son las sustancias activas para el nivel intestinal, mira, lo ves, y esto es el probiótico, lo importante, que son las bacterias, estos son muy importantes, mirad, concentrado de secado en polvo de bacterias vivas, formadora de ácido lácteo, se emplea para restaurar las condiciones fisiológicas, y para que una microflora sana en el intestino, contribuyendo así a la prevención de enfermedades, muy bueno esto, a 30 gramos kilos, aquí también, aquí, está todo aquí, que yo no, que no me voy a poner patatas a hacerlo, estoy corriendo, lo ves, ahí está comiendo, y en fin, mira, ah, bueno, los puntos negros que me habéis dicho, no, tiene puntos negros, está enfermo, mirad, aquella pájaro dando de comer, aquella, aquella de allí, en especial, que tenía los pollos, puntos negros, mirad cómo están los pollos, faltan 3 días, no, 3 días, sí, 3 días para anillarlos, mirad los pollos cómo están, 3 días, ¿qué hago? los empapillos a última hora, mirad, mirad cómo están los pollos, de sano, mirad las bocas, mirad qué blanco, mirad qué blanco, hay otro por ahí, que no es este muerto ni nada, lo estoy induciendo, mirad, lo ve, mirad, mirad cómo tiene, mirad lo que come, mirad el estómago, perdón, la bolsa, a ver si se puede ver, y tiene lo que es llena, mirad ahí se ve, llena de sustitutos y de esta, de la papa blanca, se la están comiendo, eso ha sido el cambiar la pasta muy bien, mirad ahí tengo la, esta pájara que es muy buena, mirad aquí, por ejemplo, vamos a sumarnos a esta, a esta de aquí, esta de aquí, que está, mirad, mirad, mirad qué es lo que yo quiero que veáis, a la blanca, mirad este cómo va, de blanco, mirad qué pluma, si tuviera doré, si tuviera doré, esto no lo veis ni de broma, a ver, quiero que lo veáis bien, mirad qué esparo tan blanco, tan blanquísimo, tan blanco, mirad, ahí se ve, ahora, 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 ahí, mirad, mirad qué blanco, esto es lo que interesa, lipocromo blanco perdido y mirad el lomo, un poquito rojo, es normal, pero para que veáis que todo lo que es ministro, yo no engaño, esto no tiene nada de doré, lo que quiero, siempre daros mi consejo, puede ser que me equivoque, puede ser que no, porque yo, os puedo enseñar muy bueno, muy malo, pero yo, lo que yo sé, intento nada más, ayudar, y que me ayudéis, y que todo, para eso estamos todos aquí, para ayudar entre todos, una comunidad de amigos, que nos gustan todos los canarios, aquí se ven paros, y lo que yo quiero, el doré, mirad, cómo están de doré, lo que la ministro, lo que todo, mirad, aquí se ven los resultados, y los resultados al final es mucho hablar, pero aquí donde se ve, 57 anillados, una de mis mejores temporadas por ahora, por ahora, espero que no pase nada, toco madera, bueno, toco la encimera, pero espero que sigamos así, y que todos tengáis muy buena cría, y yo, para mí, este año, muy buena, como lo estoy haciendo, el cambio del sistema que he hecho, para mí, estupendo, aquella para, igual, que están esperando ya el piso, o así, que le quité el día 13 los nidos, y ya están ya casi pidiendo piso, la hembra, las dos hembras, y en fin, como está todo, cualquier producto que escojáis, y no es por vender, es que funciona, lo podéis encontrar en la descripción del vídeo, ¿vale? En fin, hasta otro, amigos los canarios, hasta otro, amigos timbrados, hasta otro, amigos YouTube, adiós, y espero que tengáis, y mirad, mirad, mirad allí, comiendo ahí el machito, aquí se ve, los padres dicen que están enfermos, a mí me, en fin, para mí están muy sanos, muy buenos, que están naciendo, que por cierto, esos están naciendo, y esos también, oye, tienen todos los huevos ahí, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados, hasta otra, amigos YouTube, adiós. ¡Suscríbete al canal!